Hola chicos, ¿cómo están? Saludos cordiales desde la provincia de Napo. El día de hoy nos encontramos aquí en el centro de turismo comunitario, museos, camas, magis y chicos, vamos a ir a descubrir todo lo que nos parece ahí adentro. Entonces vamos, vamos a ver toda esta belleza. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en Camas Magi, que se encuentra ubicado aquí justamente en la provincia de Napo, en la Amazonía. Como pueden observar ustedes, pueden venir a disfrutar de ese lugar maravilloso, como pueden observar tenemos muchos, muchos, muchos visitantes que nos visitan desde distintos lugares de nuestro querido Ecuador. Y también, ¿cómo no? También personas extranjeras. Entonces vamos a descubrir más adelante qué nomás nos ofrecen en este hermoso lugar, en este hermoso recorrido. ¡Vamos chicos, vamos! Bueno, estamos en un centro turístico en Camas Magi, que está en parroquia Puerto Misabalí, provincia de Napotena. Mi nombre es Amaru. Bueno, aquí van a... nosotros ofrecemos diferentes actividades, plantas, museos, animales, medicinas. Casa de Recuerdos, chocolate, purificación. ¿Sí? Tenemos aquí primera plantita para mucha gente que visita más, para las mujeres, por ver la raíz. Se conoce como pene de diablo. O mandingo también se conoce, ¿no? Bueno, estamos ingresando a otra sección, lo que es museo ancestral. Aquí va a conocer diversas instalaciones que tenemos, que el hombre utilizó, muchos años atrás, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí muchas medicinas naturales como sangre de drago, leche de sande, condición, paracinocitis, para muchos. ¡Nos las vamos! Aquí pueden girar todo bien. Para bajar de peso, aceite un blanco para cabello, sangre de drago. Mira, está dando besita. Una mochita. Bueno, aquí vamos a preparar chocolate natural de 100% de aroma. Lo que es cacao, también, para que no esté muy amargo, azúcar, azúcar morena. ¿Qué? Ya está chocolate, miren. Rápido. Vamos a hacer choco-banano. Mira, amigos. Mira, aquí está, mira, chocolate de la selva. ¡Uh, qué rico! Y ahora sí, saboreen. ¿Qué es el tarimara? ¡Poliquísimo! ¿Qué tal? Está rico, ¿no? No, está rico. ¡Ah, no, está rico! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! Y rafo ya no, no! ¿Pero si comiste o nada? ¡Ay, comí un poco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.